Tres meses internado en el Hospital Country 2000, Vicente Fernández por fin dejó el área de terapia intensiva. Poco a poco el cantante ha presentado notables mejorías. Ahora, de acuerdo a un comunicado que dio a conocer Pepillo Origel en su programa Con Permiso, se dice que el famoso charro de Huetintán podría ser dado de alta en las próximas semanas. En ese momento, el cantante por fin podrá trasladarse a su rancho a los Tres Potrillos, donde obviamente su familia está más lista que nunca para poder recibirlo en estas fechas decembrinas. Durante su programa, Pepillo Origel mencionó, le contaron que don Vicente Fernández puede ser, Dios quiera, que para Navidad lo lleven a su casa. De ser cierto, el cantante seguirá con cuidados especiales, pero aún así es lo que la familia espera. Por su parte, la familia de Vicente ha externado, que ya están esperando cualquier momento para ver al cantante fuera del hospital. También se ha mencionado que Vicente Fernández ha hecho todo lo posible por mejorar, es decir, que sigue atendiendo sus terapias y acatando todo lo que le indica el personal médico. A través de medios de comunicación, Vicente Fernández Jr. mencionó, Mi padre está con muchas ganas haciendo sus terapias, sabe muy bien que ya no está en el otro cuarto, nunca ha perdido la conciencia, sabe que ya no está en terapia intensiva y eso nos da mucha alegría. Por lo que hemos sabido, debido a los diferentes comunicados que se han dado a conocer, a través de la cuenta oficial de Instagram del cantante, a Vicente Fernández poco a poco se le ha ido retirando el apoyo del respirador por periodos de al menos una hora. Según han mencionado los médicos, el esfuerzo pulmonar de Vicente Fernández ha incrementado bastante, mientras todos sus seguidores y fanáticos siguen a la espera de que se revele un nuevo informe de salud de Vicente. En esta ocasión fue su nieta Camila Fernández, quien dio sentidos declaraciones al matutino hoy. Camila con mucho sentimiento dio a conocer cómo han sido las celebraciones navideñas, cuando su abuelo sí estaba en su casa, con sus propias palabras ella mencionó, Nos juntábamos, él era la alegría, nos cantaba y también nos ponía a todos a cantar. Pido salud para todos, no nada más para mi abuelo. Quiero verlo antes o después de Navidad, porque no voy a poder pasarla con él ni con mi familia, la voy a pasar con mi esposo, pero voy a hacer todo lo posible por estar con él en esas fechas. La hija del potrillo también dio a conocer cuáles han sido los signos de mejoría que ha notado en su famoso abuelo. Ella confesó que no esperaba que su abuelo mejorara tanto. De igual manera, Vicente Fernández Jr. le dijo a los medios de comunicación que está muy agradecido con todo el personal médico, porque están viendo que su papá sí ha tenido buenos resultados. Vicente Fernández Jr. también nos platicó. Si acaso Vicente Fernández ya está enterado de que ganó un Grammy Latino, recordemos que ese ganó el premio al mejor álbum de música ranchera mariachi. Sobre esto, Vicente Fernández Jr. comentó, Ya sabes, se puso muy contento de que su público lo haya apoyado con eso. Muy pronto van a pasar el parte médico en esta semana. Nosotros nos hemos ido acoplando a las reglas que nos van poniendo, pero él está feliz, muy, muy feliz. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.